Número 7 Hemos creado la categoría Compact by Design para identificar aquellos productos que, aunque no parezcan muy distintos de otros, cuentan con un diseño más eficiente. Al eliminar el exceso de aire y agua, los productos necesitan menos embalaje y el envío es más eficiente. A gran escala, estas pequeñas diferencias de tamaño y peso conllevan reducciones significativas de las emisiones de carbono. Número 6 L-Occitane Número 5 Lo compré para hacer jabón líquido orgánico para la ropa de mi bebé. La primera impresión es que tiene un olor que se siente bastante ya veré si al usarse no se siente tanto, pero en general me gusta. Dependiendo como resulte este primer experimento repetiré. Número 4 Jabón hecho a mano Con relieve decorativo y envoltura plisada. Dermatológicamente testado delicada fragancia lavanda. Hecho en Italia. Número 3 Los mejores productos para el cuidado y la higiene personal. Producto de alta calidad ideal como regalo marca. Lavanda Puch. Número 2 Jabón italiano hecho a mano de Fiorentino. Su fórmula natural, pura y vegetal tiene pH neutro, sin parabenos, no testado en animales. Ideal como regalo de Navidad, regalo de cumpleaños, regalo para mujer, regalo de San Valentín. Proudly made in Tuscany, Italy. Número 1 Hidratante